Muchos saludos, bienvenidos al canal Naturaleza de la Ciencia para Todos. Y el día de hoy vamos a ver la pregunta, vamos a abordar la pregunta, ¿qué es una hipótesis científica? Primero quiero partir diciendo que esta pregunta tiene cierta polémica, por cuanto, de acuerdo a varios pensadores, filósofos de la ciencia, no tiene una respuesta definitiva. Por cuanto toca un tema que es el criterio de marcación de ciencia, lo cual, de acuerdo a muchos autores, dicen que no existe un criterio de marcación de ciencia. Yo personalmente no estoy de acuerdo y les voy a plantear lo que yo considero que es el criterio de marcación de ciencia, por lo menos que más aceptado dentro de la comunidad científica, y por lo tanto que nos va a llevar a responder esta pregunta. Voy a partir este video con una frase que yo considero que es muy buena, de Carl Sagan, que la vamos a retomar al final de esta presentación, que dice Yo no quiero creer, yo quiero saber. Ya anticipando un poco la visión de Carl Sagan respecto al conocimiento, ¿no es cierto? De que no todo lo que yo creo es lo que conozco. A ver, primero, voy a partir estableciendo una pequeña definición, ¿no es cierto? Parte de lo que llamamos conocimiento tiene que ver con esta mezcla entre ideas y datos que utilizamos, sobre todo en la ciencia. Y basta con decir que tanto ideas como datos tienen un patrón común. Tanto las ideas como datos son afirmaciones que uno hace. Yo puedo decir, por ejemplo, que mientras estoy hablando el cielo está despejado, ese es un dato, un dato observable. Una idea podría decir que mañana se va a nubular, es una predicción. ¿Cuál es la diferencia entre ideas y datos en este contexto? Es que las ideas como datos son afirmaciones, pero yo cuando afirmo un dato, yo afirmo lo que me entregan de forma relativamente directa mis sentidos o mis instrumentos de medición. Sin embargo, cuando yo hablo de ideas, quiere decir que lo que yo afirmo no lo puedo ver. Por lo tanto, lo tengo que conjeturar. En el marco de esta presentación vamos a hablar de ideas o conjeturas como sinónimo. Dentro de las ideas, dentro de las conjeturas que uno maneja, algunas de ellas son consideradas como científicas y otras no. Esto quiere decir que para que una idea sea científica o una hipótesis científica de aquí en adelante, hay ciertos requisitos adicionales que debe tener una idea para clasificar en esta categoría. Por ejemplo, yo puedo tener la idea, una creencia, por ejemplo, que existe el monstruo, el espaguiti volador. Como también puedo creer que el paso de un salero de una mano a otra genera mala suerte. Ambas son creencias, ambas son ideas. Sin embargo, socialmente no se les considera como científicas. Intuitivamente uno no debería tener grandes problemas en decir que existe una demarcación entre lo que es ciencia y lo que no es con estos dos ejemplos que acabo de dar. Sin embargo, la pregunta posterior que tendríamos que hacernos es, ¿cuáles son los requisitos que tiene una idea para considerarla como científica y cuando no? Que nos podría, por ejemplo, explicar esta clasificación para el caso de los ejemplos anteriores. Una de las propuestas más famosas en el siglo XX es la que provino del filósofo de la ciencia, Karl Popper. Alguien, a mi juicio, fue el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX en los científicos. Popper tenía un criterio de marcación de ciencia bien interesante. Él decía que él estructuró lo que se llama el falsacionismo como criterio de marcación de ciencia. ¿Qué quiere decir el falsacionismo? De acuerdo a él, una idea, una conjetura, era científica solo en la medida en que se exponía a la falsación. Es decir, solo en la medida en que lo que yo afirmo es algo suficientemente arriesgado como para someterlo a pruebas y demostrar su posible falsear. Dicho de otra manera, si una idea es vaga, no se arriesga y al no arriesgarse es imposible falsearla y por lo tanto no sería científico. Un ejemplo de una idea falseable, que de hecho Popper mismo en su libro La lógica de la investigación científica, él dice que se basó en Albert Einstein, una idea falseable eran las ideas de Einstein cuando él predecía, por ejemplo, que la luz emitida por una estrella iba a desviarse al encontrarse con el campo gravitacional del Sol. Pero él no solamente decide que se iba a desviar, él decide que se iba a desviar 15 grados. Por lo tanto, la posibilidad de poner a prueba esa afirmación y que no fueran 15 grados sino que fuesen 20, por ejemplo, y demostrar que Einstein se podía potencialmente equivocar era muy alta, o sea, tenía un alto grado de falsacionismo. Un ejemplo, una idea que no es falseable o ideas que no son falseables de acuerdo a Albert Popper es lo que, digamos, contiene como idea un horóscopo. Por ejemplo, aquí tengo yo un ejemplo de horóscopo del signo Libra, supuestamente yo soy Libra, y dice una afirmación, vas a estar muy sociable y divertido. Esa afirmación es tan vaga, porque no dice cuándo ni dónde, esa afirmación es imposible refutarla, porque si yo hoy no estoy social y divertido, puede que sea mañana, pasado mañana o en los próximos, digamos, 50 años. Obviamente que la probabilidad de que eso sea cierto es enorme, la probabilidad de que sea falso tiende a cero, por lo tanto es una afirmación infalseable. De acuerdo a Popper hay varias afirmaciones que son infalseables, ¿no es cierto?, o que rehuyen a la refutación, y él ponía incluso en esa categoría muchas predicciones políticas, ¿no es cierto?, de los políticos, digamos, pase lo que pase, ellos siempre tienen la razón, supuestamente, y reinterpretan los hechos para no refutar sus propias ideologías. Popper tenía, digamos, una versión hacia el marxismo, ¿no es cierto?, y él clasifica al marxismo como dentro de este tipo de ideas pseudocientíficas o no científicas que revían la refutación. De acuerdo a Popper, entonces, las ideas, juicios o proposiciones que interesan en la ciencia son las falseables, y las ideas que son falseables, ¿no es cierto?, solo si presenta contenido informativo para arriesgarse a la refutación. Y la propuesta de Popper fue muy influyente, como les mencioné, tengo varios colegas que son popperianos, sin embargo, no quedó exenta de crítica. Por ejemplo, yo tomé un ejemplo que no, lo tomé, digamos, de un caso bastante reciente, y es el siguiente, entre paréntesis, Popper tenía un punto que era muy fuerte también, él decía que la criterio de marcación de ciencia no pasa porque las ideas verdaderas son las científicas. De hecho, él decía que no existe la verdad en ciencia, solo existe la falsedad. Lo puedo explicar más adelante, esa frase que es un poco compleja, pero él pasa por el falsacionismo, por arriesgarse a la refutación, no porque la idea sea necesariamente verdadera. De hecho, él decía que las ideas que son siempre verdaderas son las que no son falseables. Y claro, en esa categoría, él decía, lo horóscopo, todas las afirmaciones que hace lo horóscopo, la gente se impresiona por su gran asertividad porque es imposible que sean falsas. Sin embargo, como yo les dije, Popper no estuvo exento de crítica, y tomando su propio criterio de marcación de ciencia, por ejemplo, si tomamos el caso de las predicciones más esotéricas que vinieron del año 2012, que en base a la interpretación de unos escritos mayas, supuestamente, se podía predecir que el mundo se iba a acabar, creo que era el 21 de diciembre del 2012, esa afirmación en su momento fue falseable. O sea, si yo decía el 21 de diciembre del 2012, el mundo va a explotar, por ejemplo, esa afirmación, obviamente, que es muy arriesgada. Y así y todo, de acuerdo al escritorio popperiano, sería científica, sin embargo, la comunidad no la consideraba como científica. Por lo tanto, había algunos casos en donde, quizás para el horóscopo, el criterio de marcación de ciencia de Popper, como que funcionaba bastante bien, pero para predicciones como esta, la que le acabo de mencionar, era falseable, sin embargo, la comunidad científica no la tomaba nunca en serio socialmente. Entonces, la propuesta de Popper recibió críticas, y una de las críticas que, a mi juicio, fueron las mejores, por cuanto no solamente criticó, sino que, digamos, hizo una propuesta que a mi juicio es mejor, es la propuesta que hizo Mario Unge. Mario Unge es un filósofo de la ciencia argentino, aunque su formación original es en física matemática. Mario Unge, a diferencia de Popper, que murió en la década de los 90, Mario Unge sigue vivo, de hecho, en septiembre del 2019 cumple 100 años. Mario Unge, que también tuvo contacto con Popper, interpretó en algunas cartas, incluso Bunge asistió a algunos cursos de Popper, de lo que cuenta en su memoria, Mario Unge tomó la propuesta de Popper y, a mi juicio, la mejoró bastante. ¿Cómo la mejoró? Primero, él le adosó un criterio que se llama materialismo, no un criterio de él, por supuesto, la filosofía materialista viene mucho antes de Bunge, pero él unió el materialismo con la filosofía de la ciencia mediante la siguiente forma. Él decía que todas las afirmaciones que nosotros hacemos en ciencia se estructuran en teorías, o sea, todas las ideas de la ciencia no están sueltas, sino que están unidas con otras ideas, formando redes conceptuales, es lo que llamamos teoría, pero la característica que tienen todas las ideas de la ciencia es que, además de estar en el marco de teorías, es decir, apoyadas lógicamente por otras ideas de la ciencia, es que todas las ideas de la ciencia, su referencia es exclusivamente el mundo material. Esto independiente del idioma que hablemos, por ejemplo, de acuerdo a Bunge, toda idea de la ciencia debe referirse a, ya sea objetos materiales, propiedades de objetos materiales, los procesos de cambio que viven estos objetos materiales, o los distintos estados temporales que presentan estos objetos materiales. Y entendiendo material como que todo objeto material es un objeto que posee energía y cambia en el tiempo. De acuerdo a Bunge, lo cual, esa propuesta de Bunge, digamos, que lo cual tenía, digamos, cierto arraigo, creo yo, esto es una especulación mía, cierto arraigo con la filosofía griega, creo yo, en donde ya en esa época se establecía una diferencia entre lo que era saber versus creer, que, traigo a colación la frase calzada inicial, ¿no es cierto? Ya desde esa época se establecía que no toda creencia era un saber. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes que yo creo que Chile va a ganar el próximo mundial de fútbol. Sin embargo, no lo sé, es una creencia. ¿Y por qué no es un saber? ¿Por qué no lo sé? Es porque no tengo ni justificación y ni tengo evidencia a favor de eso. Ojalá algún día las tenga, digamos, pero en este momento yo solo lo creo. Basado en que, a lo mejor en mi puro nacionalismo trastnochado, claramente mi creencia es absolutamente subjetiva, no tengo ni siquiera una justificación racional para decir que Chile va a ganar el mundial, por mucho que ha ganado dos Copa América, no está ni cerca de Alemania, entonces mi creencia no tiene ningún arraigo. No puedo decir que lo sé. Sin embargo, yo sí puedo decirles que no solo yo creo que existen los átomos y las moléculas, yo sé que existen los átomos y las moléculas. Y eso sí que se los puedo justificar y comprobar. Hay todo un entramado racional con los cuales puedo sustentar esa idea, y además hay una serie de evidencia empírica que son concordantes con esto. Por lo tanto, creer y saber no es lo mismo. O sea, para yo transformar una creencia en un saber, tengo que trabajar mucho esa creencia en términos racionales y de evidencia para transformarla en un saber. Y solamente va a ser un saber en la medida en que esa creencia sea verdadera. Ahora, volviendo a Bunge, la propuesta de Bunge se parece mucho a la propuesta que venía desde los tiempos de los griegos. ¿De qué sentido? Bunge establece que una idea es científica, o una hipótesis científica, ¿no es cierto?, en la medida en que, número uno, se refiere exclusivamente al mundo material, la realidad material. Bunge dice que todo lo que ocurre en este mundo tiene una causa en este mundo, y ese es el concepto central, todos los científicos lo seguimos. Por lo tanto, todo lo que yo afirmo respecto a este mundo tiene que ver, aunque no lo pueda ver, si tiene que referirse exclusivamente a entidades materiales. Por otra parte, y ahí comparto un poco el criterio boberiano, estas ideas científicas deben exponerse, más que la falsación, a la contrastación empírica, de forma de tener evidencias para que sea aceptada por la comunidad. Por lo tanto, él extiende un poco más el criterio de falsacionismo, y él le llama contrastación, entendiendo que tanto las evidencias en contra como las evidencias en favor son necesarias para que la comunidad tome decisiones de aceptar o rechazar una idea. Y además de esto, ¿no es cierto?, él le agrega la componente racional, de decir, toda idea científica en la medida en que sea coherente con el resto de las ideas científicas que no están en discusión, que es lo que se llama justificación por el lado de los griegos, o consistencia interna o consistencia racional, como se llama hoy en día en filosofía de la ciencia. Por estos tres requisitos, de acuerdo a Bunge, una idea es científica, y eso no implica que sea verdad. Lo que sí Bunge defiende es que, dentro de toda la taxonomía de ideas que existen, las ideas científicas, o sea, las que cumplen estos tres requisitos, necesariamente en el tiempo se van acercando más a la verdad que al resto de las otras ideas que existen. Por ejemplo, aplicando este criterio, nosotros sabemos que, bueno, el clima cambia, y uno podría tratar de hacerse la pregunta de por qué cambia el clima, por qué llueve, por ejemplo. Y al respecto han habido muchas ideas en la historia de la humanidad, y una de estas ideas proviene de la mitología, es decir, que existen entidades inmateriales que se mueven en otra realidad, que intervienen en nuestro mundo, en nuestro mundo, en el mundo material, y que alteran su devenir generando estos cambios. De acuerdo al criterio de Bunge, esta idea de que existen dioses que manipulan el clima, es una idea que no es científica, no solo porque podríamos considerar que es falsa, pero más importante que eso es porque es inmaterial, es decir, afirma la existencia de entidades inmateriales como causa de lo que ocurre en este mundo. Y eso queda inmediatamente fuera del discurso científico, porque la ciencia es exclusivamente materialista, según él. Distinto al caso de los electrones, o sea, si yo les puedo explicar, bueno, por qué, digamos, ocurren los relámpagos, los truenos. Bueno, tiene que ver con partículas cargadas, y esa afirmación, ¿no es cierto?, de las partículas cargadas, se refiere a partículas de este mundo, no a entidades inmateriales, que son las causantes de un fenómeno macroscópico, como un trueno, un relámpago, ¿no es cierto? Y no porque los electrones los veamos directamente, nadie ha visto un electrón que yo sepa directamente, pero sí hemos visto consecuencias de su existencia, o sea, muchas evidencias a favor. O sea, es una idea material, súper racional, porque tiene que ver con la conservación de la carga, la conservación de la energía, la conservación de la masa, no es incoherente con eso, es con la termodinámica, por ejemplo, y además tiene evidencias a favor que hace que la comunidad científica lo termine aceptando. Voy a acertarme esto por razones de tiempo. Siguiendo con los ejemplos, todo lo que tiene que ver con la astrología o con las creencias esotéricas, quedan fuera del disporcio científico, si tomamos el criterio de unge, ¿no es cierto?, por dos razones. Más que por la evidencia, porque uno podría decir, nadie a lo mejor ha sometido a prueba la tasa de acierto de las predicciones esotéricas, pero más importante que esto es porque afirma la existencia de entidades inmateriales, y lo que afirma además es infundado, o sea, es incoherente con lo que sabemos de ciencia hasta el momento. Muchas de las afirmaciones que provienen de, digamos, de estas creencias, violan principios básicos como la conservación de la energía, o la conservación de la masa. Además, la miopatía, la creencia que extractos de plantas ultradiluidos, más allá del número de abogados, ¿no es cierto?, generan efectos terapéuticos. La miopatía es material, o sea, yo no puedo decir que lo que plantea la miopatía apela a entidades inmateriales, no es mitológica, digamos, pero sí es infundada, es decir, lo que plantea la miopatía es que a diluciones enormes, donde, por un cálculo matemático simple, ni siquiera debiera haber soluto en esas soluciones ultradiluidas, generan efectos terapéuticos, y nosotros sabemos que en química, cuando no existe soluto, no existe, por lo tanto, un reactante, si no existe reactante, no existe cambio químico, y si no existe cambio químico, no existe un efecto terapéutico. Por lo tanto, la miopatía es incoherente con la química. Por lo tanto, la miopatía está, digamos, alienada de lo que es la química y la física, por ejemplo, y por lo tanto, es irracional. Y por otro lado, cuando uno busca evidencias, yo he buscado varias evidencias, tengo un video en este mismo canal de esto, todas las revisiones científicas, o sea, no estudios de ahí lado, sino que la revisión de todos los estudios que hay en distintos casos, concluyen todo lo mismo, que no hay nada más allá de un efecto placebo. Por lo tanto, la miopatía no es científica. Antiguamente, la idea de que el consumo de vino era saludable tenía cierto raigo científico sobre la base que se detectó la presencia de antioxidantes, y se sabía que los antioxidantes, digamos, de algo, digamos, favorecían retrasar el enriquecimiento celular producto de la oxidación. Todo lo que se afirma respecto a que el consumo de vino saludable es material, se habla de antioxidantes, células, ¿no es cierto?, era fundamental en su momento, en el sentido de que lo que se proponía era que los antioxidantes eran benéficos por todo lo que nos decía la química y la bioquímica. Sin embargo, las evidencias actuales muestran que los beneficios de los antioxidantes del vino son menores respecto a su perjuicio que es asociado a la presencia de alcohol en él. Por lo tanto, la creencia del consumo de vino saludable fue científica en su momento, pero las evidencias acumuladas llevaron a concluir lo contrario. Quien defienda esto hoy en día es una creencia no científica, quedó ya casi a nivel de mito urbano. Voy a aceptar esto del chavo del ocho, también por razones de tiempo, pero los espíritus chocarreros tampoco están como parte de la ciencia. Distinto el caso de la existencia de átomos y moléculas. No solamente porque los científicos creemos en esto, ¿no es cierto?, sino que lo que afirmamos respecto a las partículas microscópicas de átomos y moléculas son exclusivamente afirmaciones materiales. Es sumamente coherente con la física también, ¿no es cierto? Todo lo que afirma la química jamás viola la termodinámica, jamás viola la conservación de energía, por ejemplo, y por lo tanto es coherente con ella, es racional, está justificada, ¿no es cierto?, y además las evidencias, todas ellas indirectas, la mayoría de ellas, salvo las últimas fotos de moléculas que hay últimamente, tiene evidencia a favor que ya que la comunidad científica la acepte. Por lo tanto es una idea científica por esas tres razones y todas las teorías de la ciencia tienen más o menos lo mismo, la teoría de la evolución exclusivamente material, ¿no es cierto?, no con el creacionismo. Aquí todo lo que es el origen de las especies es exclusivamente material, está fundamentada no solamente con la propia biología, sino que también con la química, y las evidencias a favor son muchísimas, ¿no es cierto?, evidencias que tienen que ver con la morfología de huesos, la posición, no solamente de los fósiles, sino que la posición que tienen en las capas geológicas, algunas evidencias que vienen del lado isotópico, etc. Con lo que le acabo de decir, ¿no es cierto?, le he tratado de dar más o menos los requisitos que debe tener una idea para ser considerada idea científica o hipótesis científica. Obviamente que una hipótesis científica cuando se está investigando no tiene evidencias, pero cuando concluyen las investigaciones y se van acumulando la evidencia, ahí pasan a transformarse en idea científica o conocimiento científico como se entiende socialmente. Distinto a lo que uno entiende por hipótesis científica cuando está investigando. Es decir, que va a tener que ser una idea que también es material, fundamental y las evidencias obviamente que estarán por generarse en el marco de investigación. Si ustedes quieren ver más detalles de esto, porque obviamente un video de pocos minutos siempre va a ser limitado, les recomiendo dos instancias en las cuales yo he trabajado. La primera es mi curso llamado Alfabetización Científica Ciencia para Todos, un curso online, gratuito, que ustedes lo pueden encontrar en crucedadabierta.cl. Se dicta dos o tres veces al año. Se abre el curso durante aproximadamente seis semanas. Y ahí toco este y otros temas en él, ustedes lo pueden tomar. Las fechas que aparecen ahí son del año pasado, no necesariamente se van a repetir exactamente en esas fechas. Ahora estamos en el mes de mayo, en el mes de mayo de este año 2019, se va a empezar a dictar nuevamente una versión. Repito, gratuito, ustedes pueden tomarlo. Y si quieren profundizar más y son de Chile, pueden tener acceso a comprar mi libro, Naturaleza de la Ciencia para Todos, donde ahí ya veo con mucho más detalle qué es una hipótesis y muchos otros temas de naturaleza de la ciencia, filosofía de la ciencia, comunicación científica, etc. Y si tienen alguna pregunta, sugerencia o quieren comunicarse conmigo, pueden ustedes escribirme al correo waldo.quirós, arroba pucb.cl porque yo pertenezco a la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, donde trabajo. Y muchas gracias y estén satentos al canal. Vamos a tocar otros temas más adelante.